¡Más de arios y queridos de la guerra! ¡Ay, qué da! ¡Es la puta! ¡Más de arios y queridos de la guerra! ¡Ay, qué da! ¡Es la puta! ¡Más de arios y queridos de la guerra! ¡Ay, qué da! ¡Es la puta! ¡Más de arios y queridos de la guerra! ¡Ay, querida! ¡Es la punta! ¡Y más te aro, si quer y me caiga! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja! ¡Ay, de la, es la punta! ¡Y más te haro si te iré franja!